hola qué tal bienvenidos a una nueva caminata yo soy armando presa en compañía de omar castro y en esta ocasión vamos a darnos una vueltecita por la zona de san benito la capilla y el monumento a la reconciliación que tal omar hola armando qué tal buen día todo gracias por acompañarnos nuevamente en esta caminata y aquí comenzando mira si es que aquí comenzamos de un solo y aquí no nos andamos con tantas cosas aquí tenemos el teatro presidente es bonito el teatro presidente mira fíjate que este forma parte de un complejo cultural llamado complejo cultural presidente inaugurado alrededor de los años a principios años 70 de hecho el teatro presidente fue inaugurado el 1 diciembre del 71 durante la presidencia de fidel sánchez hernández y pues prácticamente este era un teatro así gubernamental vea habían reuniones de la asamblea y pocos espectáculos públicos ella últimamente aunque permanece siendo parte del gobierno si ahora se encuentra se presentan diferentes obras de teatro y conciertos de dentro de ahí un montón de conciertos que hemos asistido hay un montón de gente que 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 gusta de la salsa de conciertos navideños y un montón de y artistas internacionales también se han presentado joaquín sabina fieto paez entre otros entre otros muchos muchos artistas internacionales que se han presentado en este en este recinto y bueno aquí llevamos ya sobre la sobre esta calle pasando por lo que es el museo de arte conocido como marte acá en el salvador que fue construido a un costado del monumento a la revolución que estamos observando en este momento muy bonito muy interesante también de hecho este monumento también tienen sus añitos ya ti ya fue construido años atrás de hecho tiene la el tema es para conmemorar la nueva constitución política de 1950 que se realizó aquí en el salvador entonces prácticamente es un hombre que alza sus manos al cielo verdad de hecho el nombre prácticamente la escultura se llama alegoría la constitución entonces es muy bonito muy interesante ya cuando se abra toda esta zona ya los invitamos a que lo visiten y aquí pues ya vamos llegando cerca de lo que es ahora el cheratón presidente armando ay si es un hotel bien grande y muy bonito y también tiene centro de convenciones es un hotel que ya tiene bastante trayectoria muchos años de operar acá en el salvador originalmente pues fue de administración pública y posteriormente pues ya pasó a manos de empresas privadas y fue cambiando su denominación de marca más sin embargo siempre mantenido el nombre presidente si exacto de hecho exactamente el hotel fue inaugurado el 5 de mayo del 78 y fue administrado durante un añito por la cadena hyac internacional hasta que en el 79 como lo decía armando pasó a manos del gobierno y a partir del 93 nuevamente pasa a manos privadas y pues este bonito este hotel grande un diseño muy bonito de los años 70 que todavía guarda esa magia de esos tiempos ya con renovaciones más recientes entonces es muy bonito para para tener ahí visitar a fiestas congresos fiestas de fin de año y cualquier cosa que se les ocurra la pueden celebrar allí y aquí llegando a la siguiente a la nueva adquisición de ésta de éste de esta zona que es aquí la torre presidente y presidente plaza que esperamos que pronto la inauguren esta construcción convención de 2016 tenía como fecha de finalización en este año alrededor de un costo 85 millones de dólares más o menos y pues por diferentes tipos de problemas incluido esta pandemia del 2019 se descubrieron uno por un momento las obras y nuevamente lo está están han sido retomadas pues va a tener al final de su construcción 23 niveles y alrededor de 100 metros de altura entonces vamos a tener un nuevo rascacielos aquí en el Salvador y lo interesante de este edificio según los diseños originales es que en la fachada del edificio va a haber una pantalla gigante creo que en otra en otra caminata también lo mencionamos en la cual van a estar mostrando diferentes opciones dentro de todo el la gran zona rosa y diferentes opciones entonces va a estar muy bonito ese nuevo centro comercial si va a estar muy interesante aquí también vemos una opción gastronómica interesante acá de la zona de Sargento el restaurante El Pomodor Alto Macri Alto Macri Alto Macri Tomás ät femenata si de comida italiana de hecho muy buena muy buena muy buena yani ya vamos bajando la avenida de la revolución exacto y aquí vemos el enfande de toda esta zona de san venito y pues ahorita toda esta parte de acá Armando es 100% comercial, anteriormente también como todas las zonas que hemos visitado en El Salvador prácticamente antes eran solamente zona residencial y las casas poco a poco fueron transformándose en opciones de diferentes comercios de hecho aquí hay un montón de restaurantes, cafeterías panaderías barberías y diferentes opciones acá muy interesante esta zona también y es comercial y pues acá ya llegando a Redondel Italia o a la Plaza Italia que también en otra caminata también la conocimos en honor a la República de Italia por ahí les vamos a poner un enlace para que vayan a verlo lo pueden ver lo pueden ver si no si no si les molesta nuestra voz entonces hay una versión donde solo vamos ahí con el sonido ambiente y si les gusta escuchar tantas cosas que decimos acá pues ahí también le vamos a poner un enlace para la versión con audio la versión rara y nos vamos a dirigir siempre bajando sobre la avenida La Revolución para irnos incorporando a nuestro destino principal que sería la avenida La Capilla exacto fíjate que toda esta zona Armando es muy bonita muy interesante de hecho también en la caminata anterior la estábamos mostrando y ahí hay una hay una fotografía también ahí en nuestras redes sociales que habla del tema una zona muy bonita 100% residencial diseñada como City Gardens casas abiertas casas para la clase media o alta de aquí de la población y eran casas abiertas muy bonitas se miraban sus jardines y todas las zonas de los terrenos hasta es verdad que para los años de la guerra civil salvadoreña pues decidieron realizar sus nudos de contención para tener más privacidad y por posibles problemas de seguridad entonces esta zona es muy bonita todavía mantiene ese espíritu como bosque hay demasiados árboles hay muchísimos árboles es bien agradable caminar de hecho cuando ahí entremos que ahí estamos ya unos pasos de entrar a la avenida en La Capilla pues el día a día de un día de semana o fin de semana en situaciones normales agendas a la pandemia siempre ha sido así en una zona tranquila pasan caros la mayoría de residentes u otras personas que se dirijan a diferentes personas de ahí y de San Benito y pues muy bonita muy bonito muy fresco muy tranquilo ideal para caminar así es que si le gusta caminar un poco más que camine por esa zona también si la verdad es que es bien bonito aparte que es muy tranquila la zona la vegetación ayuda también a que se aísle un poquito el ruido el bullicio de la ciudad y de la zona porque la zona rosa y esta parte de la colonia de San Benito es bastante activa sin embargo conforme nos vamos adentrando a la avenida todos esos ruidos ese bullicio empieza a mermar y se transforma al sonido de de los de los árboles de los diferentes aves que viven en la zona exacto si es muy muy tranquilo y pues esta zona también ha tenido un boom urbanístico muy importante ha habido construcciones como esta que vemos acá construcciones nuevas de apartamentos en altura como la torre Torino que observamos acá cerca y hay unas cuantas casas también que fueron que han sido transformadas en ciertas oficinas o restaurantes o bistros pequeños también para servir a la como opciones gastronómicas a la población entonces es muy bonito muy interesante y prácticamente todo está bien en la capilla que vamos a recorrer vamos a ir observando diferentes construcciones bien recientes la mayoría realizadas a partir de 1999 y apartamentos sobre departamentos realizadas realizadas también por inversiones Bolívar que han sido uno de los de las inmobiliarias salvadoreñas que se ha dado la tarea de realizar aquí esas nuevas opciones habitacionales en la zona que prácticamente le da un nuevo aire más cosmopolita aquí a la zona es muy bonito aquí vamos a empezar a ver diferentes torres de apartamentos y ahí vamos a hablar de ellos también si de hecho aquí ha sucedido también de que para dar paso a estas construcciones de altura algunas viviendas han tenido que ser derribadas verdad para transformarlas en este en este tipo de complejos habitacionales dado que esta zona de San Benito pues los terrenos los terrenos de las viviendas de las residencias es grande es muy grande si exacto prácticamente toman un terreno muy importante bueno de hecho esta casa que vemos acá en Panthai es una casa muy muy grande un terreno muy importante también y pues acá literal ya vamos a empezar a ver diferentes edificios de apartamentos como este que tenemos acá en Panthai que es condominio bosque de San Benito fue uno de los primeros apartamentos acá de la zona lleno de árboles no son edificios de apartamentos de baja altura de hecho al ser los primeros aquí uno de los primeros acá de la zona sí es muy bonito a pesar de que no es tan alto sin embargo ya por ahí ya se van avistando unos edificios que sí ya tienen una altura considerable y que tienen un diseño muy bonito como por ejemplo este que estamos viendo a continuación exacto que es 360 avenida la capilla correcto que es muy bonito y es un complejo es un complejo completo la torre estará un poco más adelante pero en realidad todo este muro perimetral que estamos viendo también es parte del complejo sí fíjate de hecho es una solución bien integral también es parte de los nuevos apartamentos acá aparte del edificio que tiene 15 niveles finalizados en 2019 con 39 apartamentos tiene diferentes zonas lúdicas tiene piscina áreas verdes escalonadas áreas de descanso gimnasios entonces es muy muy bonito este edificio uno de los más recientes aquí de la zona también también construido por por inversiones bolívaras deberíamos deberíamos de deberíamos de hacernos gestores de bienes raíces con tanto poblado nuevo con tanto poblado nuevo que están poniendo todos los edificios les vamos a contar miren no pero es que pues como aquí hay como en esta avenida en realidad si hay bastante desarrollo urbanístico es más y ahorita vamos subiendo sobre la avenida La Capilla y vamos a hacer un giro para incorporarnos a la calle El Pedregal ahí también ya se está generando un movimiento inmobiliario y urbanístico bastante importante si fíjate muy bonito esta zona también que están desarrollándose prácticamente toda esta zona de San Benito y la calle El Pedregal ha tenido recientemente un auge urbanístico bien importante a partir de la de los primeros años de los 2000 para acá toda esta zona y la parte del Pedregal ha tenido un crecimiento urbanístico bien importante y pues acá seguimos caminando sobre la avenida La Capilla y observamos a nuestra derecha el condominio Arboledaz 570 también y aquí sobre esta parte hermano también continúa siendo a nuestra derecha continúa siendo zona residencial pero a nuestra derecha izquierda como esas casas que observamos ahí en la pantalla que han sido casas de las primeras que se construyeron acá en la colonia se han convertido también en diferentes espacios comerciales para diferentes opciones aquí de la población de hecho hay diferentes estudios de baile hay los bistros que les comentábamos anteriormente que atrás ahí se encontraba uno y unas cuantas oficinas relacionadas a contrataciones a bienes raíces entre otras entonces esta parte de acá que vemos si las mansiones que se encontraban en la zona fueron convertidas en oficinas si de hecho algunas residencias de las que estaban acá las convirtieron para el uso en el modelo de coworking creo que hablamos cuando hablábamos allá por Manferrer de que estaban creando un condominio que va a funcionar sobre esa misma modalidad pero acá en esta zona de la avenida La Capilla fueron los primeros intentos de hacer ese tipo de negocio de oficina pues si fíjate de hecho este hay diferentes opciones aquí en esta calle relacionados a ese a ese tipo de espacio de oficina muy bonito también seguimos caminando en esta parte ya vamos a llegar a una de hecho acá tenemos otro condominio residencial también que se llama 370 avenida de La Capilla y fíjate que bien interesante esta zona porque todos los desarrollos inmobiliarios de todos departamentos que les han hecho han tomado el número del lote o de la casa que se encontraba y así ha definido ver como la anterior que estábamos de 170 esta de acá la 127 también de la Capilla aquí tenemos la imagen de San Benito 127 también muy bonita un edificio también bien reciente dentro del mercado inmobiliario aquí del país y pues casi todos en este caso toman el nombre como les comentaba toman el nombre del lote en el que se encontraban las viviendas originales las residencias originales sí este es uno de los más recientes fíjate tiene alrededor de 47 apartamentos y así ha sido finalizado en el 2016 y acá ya llegamos a esta como calle más o menos en T una calle bien amplia estamos acá en el empalme del pasaje 8 con la avenida de la Capilla y la avenida de las Acacias observamos ahí en la pantalla y tenemos acá una vista también de uno de los edificios de apartamentos más icónicos de aquí de la calle que es 515 avenida de la Capilla esta también fue desarrollada por la inmobiliaria salvadoreña inversión en Bolívar finalizada alrededor del 2006 también de 64 metros de altura son casi como tres torres unidas entre entre sí entre la parte trasera del edificio uno de los apartamentos muy bonitos también tienen una vista bien impresionante dicen porque tampoco no conocemos pero si alguien de nuestros oyentes o de los que nos no ven viven ahí aceptamos invitaciones para ir a conocer así como queríamos ir a conocer allá las torres 105 campestres ah pues sí aquí también no pero más que estas estoy más interesado en las que están más adelante que ya vamos a llegar bonito esos apartamentos si aquí fíjate continuamos de hecho aquí a la derecha tenemos el condominio Arboledas 520 y aquí llegamos a esos apartamentos que Arbado menciona que son es la torre 525 avenida la capilla que también con Armando compartimos el mismo gusto de decirte que este uno de los edificios bueno en el punto de vista es uno de los de mis edificios favoritos aquí en San Salvador sí una torre de apartamentos bonita ¿verdad Armando? sí bien interesante porque es un diseño que no es muy no es simétrico la forma de la torre entonces y aparte que tiene ese diseño de de fusión con naturaleza pueden ver esos balcones que tienen como una especie de jardines colgantes y que le dan un aspecto bien natural como que se mezclara el concreto con naturaleza y bueno los apartamentos que están ahí son impresionantes son impresionantes yo he tenido la oportunidad de verlo en fotografía en el mate alguno que alguna persona quizás que se ha dado la que se ha dado la ha tomado o ha tenido a bien prestar el espacio para ver pero es muy bonito en realidad así es un diseño bien integral y a pesar de que creo que fue la primera el primer complejo de apartamentos que se construyó en esta zona de este tipo de altura inició su construcción en el 99 y finalizó en el 2001 pues tienes una altura de 77 metros o 285 pies y ahí vemos una toma más lejana de esa y pues en el tope de la estructura se tiene también una azotea muy bonita y una punta de 4 metros que le da esa 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 altura final verdad entonces si uno de los edificios más bonitos de acá de la capital y acá ya observamos ya una toma también de otra de la parte de la avenida de la capilla un nuevo centro comercial que han hecho aquí en la zona este es bien reciente si bien reciente se llama plaza de la capilla muy bonito también tiene unos pocos negocios de servicios puntuales cafetería un banco lo que tiene una boutique y es un lugar muy pequeño pero es muy bonito uno de los de recientes construcciones y ya aquí armando ya literalmente vamos saliendo de la zona de San Benito a entrar a una de las zonas urbanísticas más nuevas de acá de San Salvador de la zona de todos estos terrenos por urbánica que han sido están siendo desarrollados por urbánica que se llama Distrito El Espino 361 de hecho aquí ya a la derecha una toma más adelantito vamos a ver una de las calles que es uno de los primeros proyectos que tiene esta zona y es bien bonito bien integral de hecho es parte de la inversora urbánica y tiene a bien estos desarrollos urbanísticos que lastimosamente todo desarrollo urbanístico en cualquier ciudad del mundo lastimosamente se va perdiendo parte de la vegetación y a los desarrollos inmobiliarios la única parte triste estamos hablando de que aquí estamos caminando sobre la zona que originalmente tomaba parte de la finca El Espino Exacto y el parque de los pericos que levaba el parque de los pericos que fue un área de corte cafetalera que brindaba una 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 gran fuente de oxígeno y constante en toda esta zona de hecho parte de la de la temperatura agradable que saca de clama por muchísimos años y era debido también a esta a esta finca es más yo recuerdo cuando viajaba cuando estaba pequeño y viajaba desde San Salvador a Santa Tecla justamente cuando vos venías pasando por aquí por esta zona donde estaba la finca que es todo este terreno sentía un cambio de clima inmediato si literalmente desde que pasabas la ceiba de Guadalupe ya era otro otro mundo ya era otro mundo el otro clima es más que nos comentan acá nuestros nuestros amigos que nos ven si recuerdan esa ese cambio es más de hecho ya pasando ya la década o el siglo y el cambio con el cambio de siglo todavía cuando cuando vos viajabas por la avenida Jerusalén todavía yo recuerdo que todavía hasta hace unos años todavía se sentía que se 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 lastimosamente con estos avances inmobiliarios se va perdiendo esto y pues nos están entregando estos desarrollos inmobiliarios como este que vemos acá a nuestra izquierda a nuestra izquierda que es un nuevo centro comercial que se llama estación del casco también realizado por inversión urbánica que asemeja a una estación de buses o de trenes un centro comercial muy nuevo que también todavía se encuentra en construcción y aquí enfrente de este centro comercial tenemos una residencia nueva también de reciente construcción que se llama portal del casco esto aquí vemos una forma central del centro comercial y pues acá también parte también de este desarrollo inmobiliario más adelante vamos a ir observando el nuevo templo el nuevo templo mormón de aquí de San Salvador de Iglesias de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días una construcción muy bonita muy interesante no sé si te acordás Armando que antes de se tener inaugurado hicieron como una una casa vieja en la cual la población pudiera irlo a visitar de ahí a día y a ver como era un templo de 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 esta religión necesitan recordarlo fíjate que si recuerdo que hubo open house pero no tuve la oportunidad de visitarlo sin embargo sin embargo verlo desde nivel de calle incluso cuando vas manejando o vas caminando por acá el templo es impresionante es impresionante y responde también a la necesidad de la de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de tener una una representación como a de no ser mejor ya que de acuerdo con algunos datos que tengo por ahí originalmente para eventos de referencia digamos los encuentros que todavía está ahí en Guatemala ciencia de Guatemala el julevar vista hermosa de hecho aquí lo vemos en un autónomo un poquito lejito pronto vamos a una caminata donde vamos a pasar exactamente el propietario de la Iglesia de los Santos y aquí está acá el tramo inicial del bulevar Monseñor Romero y una de las zonas que yo tengo conmigo que no se inclusive yo también hace poquito me enteré de que esto es Sicilia aquí se encuentra como un un mirador que se llama mirador metálico según lo que hemos observado y también una calle peatonal que según el Ministerio de Obras Públicas del gobierno del profesor Sánchez Serén era una solución integral que iba a unir a toda la patria de San Vento y el distrito del fin para conectar vía peatonal y vía ciclística de esta zona con la plaza del principio que ya se quedó de los límites de Santa Tecla y de Antiguo Tucatlan y pues acá esta zona que es bien anteriormente desconocida y ahorita por la pandemia está un poquito descuidada también porque anteriormente cuando la primera vez que pasé hace una parte de meses atrás el año pasado si estaba codada y estaba cuidado su jardín pero ahorita si lo vemos un poquito en un cariño se ve en este estado así charraludo como diría la gente es muy interesante aquí Armando porque esta esta parte peatonal o este pasajito peatonal con economismo poca gente conoce de hecho allá vamos a ir un poquito más adelante de hecho aquí vemos otra toma también de la iglesia el templo de la iglesia de los santos últimos días y parte de otros desarrollos de urbano entonces más adelante hay un hay como otro monumento un pequeño donado por la universidad tecnológica de salvador ellos hicieron también una inauguración a respecto es una fábula que cuentan son dos árboles muy bonitos muy llamativos de una construcción que se encuentra pegada al golevar monsenor romero y a una de las de las quebradas que recorre el área metropolitana de sin salvador y aquí es donde observamos eso que yo les comentaba son esas dos estructuras metálicas que el momento se llama un momento a la fe entonces es muy bonito es muy interesante cuando ya se tenga equipo ya cuando ya sea un poquito más adelante cuando ya no podemos salir más tranquilamente lo que vamos a negar que vayan a hacer una caminadita y pues esta parte de acá armando de todo este pasajito peatonal va a conectar a otra de los de los monumentos bien representados aquí viviendo bueno que ha tomado diferentes posiciones la población vea a todos a los que nos gusta a los que nos gusta muy bien feo viviendo feo que estaba bonito pero la cara la tiene medio rara y pues creo que esto también ya lo comentamos en otro en un podcast que habla en el Instagram aquí en el canal que es el monumento la reconciliación que aquí ya vemos ya uno de los primeros accesos para el monumento ¿no? que bueno por ahí está les vamos a dejar también ahí un enlace por si quieren escuchar nuestras opiniones al respecto y si quieren conocer por qué se creó o qué es lo que hay ahí ahí les vamos a poner y si ya no estamos acercando a uno de los accesos que por cierto está cerrado sin embargo vamos a hacer ahí un desvío para poder llegar hasta él y bueno y bueno que vamos caminando pues tal cual sobre el boulevard Monsenio Romero también conocido como boulevard de huevo y que es un mundo original y acá ya estamos llegando a uno de los accesos principales digamos del parque escultórico a la retrocelección como se llama este complejo que tiene básicamente una la escultura principal y el muro escultórico que ya lo vamos a ver a continuación si exacto de hecho este parque escultórico es muy interesante y ha tenido como les comentábamos antes opiniones bien en la población prácticamente fue inaugurado para para los 25 años de los acuerdos de paz el gobierno de el profesor Sánchez Serén también en la época en que él era presidente también fue inaugurado y pues ahí podemos ver esas tres locuras en esta parte de acá vemos la parte de abajo que tiene todas las firmas de los firmantes de los acuerdos de paz en una placa de bronce que recorren todo este largo y ya más adelante ya están los accesos las ramas de acceso para llegar a la base del monumento que es bien interesante que es uno de los pocos monumentos que tenemos acá en el área metropolitana o en el país monumentos grandes que poder llegar y acercarte a él y tocarlo si es que lo quiere hay una gente que dice que porque es bien grande se le da miedo yo he visto hasta niños colgándose de los dedos de la civis de la civis pero hay una cosa curiosa ella es casada de hecho en el podcast ahí mencionamos que ella está comprometida con la ciudadanía es que para es que tiene anillo por eso entonces yo y entonces en el lugar de un anillo que para ella es como un compromiso para que el salvador viva de hecho civil significa que esa representación de la mujer es como la representación de la ciudadanía salvadoreña y que está guiando al militar y a la guerrilla al sendero de la patria claro y aquí es prácticamente el mural que decíamos con armando que son güeyes del jaguar que son diferentes personajes de la historia salvadoreña muy bonito muy interesante y pues cuando ya las ocasiones mejores los invitamos a que se acerquen acá antes de que desaparezca de ese lugar según el presidente y bueno creo que aquí nos vamos dejando ya Omar si ya aquí vamos terminando ok perfecto bueno gracias a todos ustedes por la atención nos vemos en la próxima caminata no se olviden estamos ahí siempre y nos vemos hasta la próxima muchas gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias.